Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, flipando con las noticias de que Irene Montero habría puesto de niñera de sus hijos a uno de los altos cargos del Ministerio de Igualdad por 50.000 euros. Qué fácil es hablar de cuidados cuando se pagan con el dinero del contribuyente. Cuando me he enterado de la siguiente noticia que recogió el portal tomatazos.com hace ya algunos días. The Mandalorian eliminan a Gina Carano del arte promocional y los fans se burlan de ella. Eso sí que no, Progres. Tracemos unos límites. Quedaos con la presunción de inocencia, quedaos con todos los derechos y libertades que queráis, quedaos con la mitad de lo que gana todo Dios. Pero por favor, no nos quitéis a Gina Carano. Que la lío muy parda, eh, que la lío. Mientras me calmo para contaros lo que está pasando, adelante con la intro. Pues parece ser que los Progres han estado intentando cancelar a Gina Carano por sus opiniones en redes desde hace ya algún tiempo. En este vídeo que os dejo por aquí, os cuento cuáles fueron esas polémicas declaraciones en redes que tanto molestan a los defensores de la diversidad. De todas menos de la de pensamiento, como ya veremos más adelante. Pues estos días, toda esta cancelación ha empezado a surtir efecto. Porque claro, todos sabemos que el ambiente social más sano y justo es aquel en el que tus posibilidades de trabajar y de progresar en la vida dependen de si comulgas o no con la opinión correcta. ¡Ay, qué bien les está quedando lo de llamar democracia al totalismo! El artículo recoge lo siguiente. Según rumores, la razón por la que Lucasfilm no había despedido a Carano de Star Wars es porque Jon Favreau, showrunner de The Mandalorian, la estaba protegiendo. Pero dejando los rumores a un lado, parece que por fin la compañía ha tomado cartas en el asunto, pues una pieza del arte promocional de la serie fue modificada para sustituir a la actriz con Rosario Dawson como a Shoka Tano, un personaje con mucha menos importancia de la que ha tenido Cara Dune en The Mandalorian. O a lo mejor no la habían despedido, lo digo así como hipótesis muy loca, porque les gustaba su desempeño como actriz y el personaje había calado entre la audiencia de la serie. ¡Que no todo gira en torno a vuestras ideas, egomaniacos! Porque no se nos olvide que las ganas de funar a Gina Carano vienen por algo externo a la serie. Serie, dicho sea de paso, que si está teniendo tanto éxito es porque se está alejando de las directrices Progres con las que se empapó la última trilogía. En cuanto le ponéis las zarpas encima a algo, lo arruináis, Progres, que parecéis Eduardo Manostiqueras. El caso es que con todos estos actos sobre la mesa se ha llegado recientemente al desenlace que ahora es noticia. The Mandalorian, Gina Carano es despedida por Lucasfilm tras polémica publicación. Lucasfilm ha decidido separarse de la actriz luego de polémicos comentarios realizados en sus redes sociales. Alienada, cálmate por lo que más quieras que la ira lleva al lado oscuro. En fin, hay que ser muy cabestro para elegir mal entre una fanaticada Progre y Gina Carano, pero así se comportan las grandes casas cuando les invade el miedo y reaccionan por instinto. Y eso a pesar de que parte del éxito de la serie que ha abierto la puerta a todos esos nuevos shows de Star Wars que están por estrenarse, se deba precisamente a la persona a la que han accedido a bajar del carro. Básicamente, con Star Wars y los Progres la cosa funciona tal que así. Los Progres imponen sus ideas en la última trilogía de la franquicia. La franquicia se estanca. Se dejan de aplicar las ideas de los Progres en la serie de The Mandalorian. La franquicia vuelve a coger fuerza. Los Progres se vuelven a fijar en la franquicia. Los Progres vuelven a hacer presión para que se apliquen sus ideas. Parece ser que en esta ocasión la gota que ha colmado el vaso ha sido la siguiente publicación de la actriz en Instagram. Los Juegos fueron golpeados en las calles. No por los soldados nazis, sino por sus vecinos. Incluso por niños. Como la historia se edita, la mayoría de las personas hoy no se dan cuenta de que para llegar al punto en el que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas? Básicamente, ante esto, la izquierda ha pensado ¿Cómo podemos demostrarle a Gina Carano lo equivocada que está diciendo sobre nosotros que odiamos y linchamos por ideas políticas? Pues lanzándole un montón de odio a ella, a sus ideas políticas y linchándola por ellas hasta que la despidan. Y eso que en el texto no nombra nadie en concreto, pero ya hemos visto quién se ha sentido aludido. Llama la atención que los progres que ya se relamían solo con la posibilidad de que esto sucediese recordándole duramente que ahora Joe Biden es presidente. Muy lógico todo, como responder ahora directamente se han lanzado a celebrar el suceso en redes a través de comentarios como estos. Con respecto al tema de Gina Carano, seré breve y conciso. Una persona tan declarada y abiertamente fiel a causas de índole poco moral no merece estar en una saga tan hermosa como Star Wars. Lucasfilm ha tomado la decisión correcta. Esto es así. La tía esta es una salvaje en toda regla. Opiniones r***** apoyando la que liot una joyita vamos. Anda y que se vaya a bastar. Cara Dune es literal mi personaje favorito de The Mandalorian pero claro Gina Carano tenía que perderla de verdad que payasa. Me hace gracia este último tweet en el que una fan progre del personaje cree que la culpa de la salida de Gina Carano es de ella por sus declaraciones y no de la turba de giliprogres que han estado exigiendo su marcha por cuestiones ajenas a la obra lo cual dicho sea de paso tiene bastante similitud con el dogma machista de si es que estás pidiendo a gritos que te peguen ¿Creéis que exagero con lo del lenguaje del maltratador? Gina Carano fuera de Star Wars la verdad es que hacía tiempo que se lo estaba buscando en fin he leído por ahí que podrían sustituirla por Lucy Lowles apoyo a tope esa idea y vosotros podéis decir pero alienada es que esto ya no es bromear sobre la del coronavirus o apoyar al presidente de su país para la reelección esto es banalizar con el holocausto ya que justo esa es la razón que están dando los progres para saltarle al cuello esta vez y yo os respondo ¿Por qué no lo hicieron entonces cuando Spike Lee comparó a Donald con Hitler? ¿Acaso no les parece banalizar el holocausto comparar a un líder militar que instauró una tirada sangrienta y causó la muerte de millones de personas con un político que se presentó a su reelección y terminó por ceder la posición al siguiente candidato? Pues yo os diré ¿Por qué? Porque no están atacando a Gina por hacer una banalización del holocausto la están atacando por hacer una que no le gusta a la izquierda y no le gusta porque les ataca y les deja a ellos como los malos si es para defenderlos banaliza lo que quieras que ellos ya se quedan bien a gusto De hecho en España tuvimos hace poco el caso de una progre banalizando el tema de comparar el hospital Sendal con los bitch ¿Acaso ha perdido ella su trabajo? Para que veáis la doble vara No obstante algunas voces han salido también en su defensa De hecho yo diría que varias ya que el hashtag cancelDisneyPlus ha llegado a ser trending topic en Twitter Dentro de poco en el currículum se va a tener que poner si eres de izquierdas o de derechas su vertiente se c*** y en qué piensas cuando no estás salvando el mundo En fin tal y como le pasó a James Gunn Ray Fisher etcétera El c***ismo progre se cobra otro empleo Ahora fue Gina Carano Su único delito fue apoyar Trump y ser abiertamente de derecha No necesitamos ser parte de ninguna comunidad para entender y criticar el funcionamiento de esta ideología totalitaria Asqueroso A estos tweets me gustaría sumar una observación que ha hecho Ánima en su cuenta de Twitter Gina Carano ha sido despedida de Star Wars por sus ideas políticas Las compañías quieren mostrar rostros y cuerpos diversos pero la diversidad ideológica es inadmisible Con esto mandan un mensaje a todos los artistas Si no pensáis adecuadamente estáis fuera Imaginad la presión Y es que a esta gente se le llena la boca con la palabra diversidad pero luego solo la aplican a cuerpos colores de piel y orientaciones sexuales La diversidad intelectual ni está ni se la espera De hecho la consideran horrible y perjudicial Ellos ellos solo quieren una diversidad visual y chic que les permita fácilmente presumir de inclusión pero de una diversidad que les haría estar debatiendo constantemente sus ideas y principios porque convivirían con otras diferentes y hasta opuestas desahuyen como de la peste y la criminalizan y es que es lógico si quieres una manada de borregos no reúnas a los zorros Me da muchísima lástima ver como Disney se pliega cada vez más a los designios de la izquierda porque el problema aquí es que no se está yendo a por Gina Carano corresponden con las del progrerío y cuando estos han ido a intentar doblegarla se ha mantenido asertiva e inflexible y lo peor de todo es que no se está haciendo a base de coger declaraciones de Gina que puedan entenderse como racistas o supremacistas aunque sea sacándolas de contexto lo están haciendo simplemente por asociación mediante el método como defiendes algo que consideramos racista pues tú también eres racista punto en boca y luego a esto se le suma como hemos establecido que esta persona es racista todo lo que diga será racista porque lo está diciendo una racista brillantes pensamientos mi Homer Simpson con resaca esta forma cuadrada y maniquea de ver el mundo que luego para colmo nunca se aplican a sí mismos porque los progresos son muy colectivistas hasta que uno de los suyos mete la pata no solo es un palo en las ruedas para el diálogo y el entendimiento y fomenta la polarización es que encima hace que paguen los platos rotos gente a la que en este caso solo se le puede acusar de creer firmemente en sus principios mientras que otros que han hecho cosas considerablemente racistas como seleccionar gente por la calle de un color de piel distinto al suyo y obligarles a besarles los pies y todos sabéis perfectamente de quien hablo ahí siguen tan campantes da igual cuanto demuestres que condenado el supremacismo varias veces que es tan sencillo como poner en el mismo youtube condenando caca incluso el primer vídeo es de lo país que para que estos le reconozcan algo bueno ya se tiene que juntar Marte con Saturno incluso recuerdo una recopilación que hizo el diario de Rothschild gran amigo del canal que por cierto también se ha pronunciado sobre esta polémica recopilando todas las veces que había condenado el supremacismo blanco o los grupos de ultra de y el vídeo duraba como 5 minutos no tiene problema en condenar el extremismo incluido por eso a los progres les irrita tanto lo que los progres no están sabiendo ver con la euforia del momento o directamente no les interesa entender es que están apoyando una práctica que se puede volver contra ellos en un futuro en una sociedad democrática de partidos la tendencia general tanto puede ser de izquierdas como en unos años volverse de derechas por muchos berrinches que organicen intentando hacer que esto no suceda que no suceda la democracia en definitiva vamos y cuando pase ya habrán validado la idea y la práctica de que está bien defenestrar a alguien porque sus ideas políticas van en contra de la tendencia mayoritaria a ver con que cara se oponen a este hacer si algún día llegan a ser ellos los siguientes recuerda nunca apoyes ideas que de practicarse contra ti estaría a pesar de este oscuro panorama una cosa es segura que a Gina Karano la diosa de titanio de este canal por como es y los músculos que se gasta la fuerza siempre la acompañará y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chao